¡Que se perdió el auto por nacional por la selección! ¡Chuchu! 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 ¡Decuad! 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 ¡Viva el rey! Que conmigo Sushi te pegue, te saluda tu amicior Con aplausos, bombas y cohetes, cuando tú entras en acción, deportivo, Xochitl y Peques, que tienes casta de campeón, porque siempre que tú juegas, porque siempre que tú juegas, que tienes casta de campeón, porque siempre que no hay nada, porque siempre que tú juegas, que tienes casta de campeón. ¡Vamos, vamos, vamos! Un besito, bien hombre, para todos sus fans. Siempre que tú puedas, porque siempre que haces vuestros. De tes goles, de tes goles, para bien de tu aviso. Es mi deportivo, sushi de peques, de todos los que enfrentan, digno el rival. Allá por el norte, o por el oriente, en todas las canciones, si le traigo es la mitad. El puro, puro venado, en este acuerdo con la ciudad por la televisión.